Salmo 10. 1 Porque, ya ve, te quedas lejos, te escondes en las horas de la angustia. 2 Por el orgullo del impío es perseguido el desdichado, queda preso en la trampa que le ha urdido. 3 Sí, el impío se jacta de los antojos de su alma, el avaro que bendice menosprecia a Yahvé. 4 Limpío, insolente, no le busca, no hay Dios. Es todo lo que piensa. 5 En todo tiempo se afianzan sus caminos, allá arriba tus juicios muy lejos de él están, a todos sus rivales da soplidos. 6 Dice en su corazón, jamás vacilaré, porque en desgracia no se ve. 7 Maldice. De fraude y perfidia está llena su boca, bajo su lengua sólo maldad e iniquidad. 8 Al acecho se aposta entre las cañas en los recodos mata al inocente. Todo ojos, espía al desválido. 9 Al acecho escondido como león en su guarida, al acecho para atrapar al desdichado, atrapa al desdichado arrastrándole en su red. 10 Espía, se agazapa, se encoge, el desválido cae en su poder. 11 Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, tiene tapado el rostro, no ha de ver jamás. 12 Levántate, Yahvé, alza tu mano, oh Dios. No te olvides de los desdichados. 13 Porque el impío menosprecia a Dios, dice en su corazón, no vendrás a indagar. 14 Lo has visto ya, que la pena y la tristeza las miras tú para tomarlas en tu mano. El desválido se abandona a ti, tú socorres al huérfano. 15 Quien se quiebra el brazo del impío, del malvado, indaga su impiedad sin dejar rastro. 16 Yahvé es rey por siempre, por los siglos, los gentiles han sido barridos de su tierra. 17 El deseo de los humildes, escuchas tú, Yahvé, su corazón confortas, alargas tus oídos. 18 Para hacer justicia al huérfano, al vejado, cese de dar terror el hombre salido de la tierra.